A raíz de la pandemia, que ya cumple un año, vivimos y aprendimos como nunca nos había sucedido y como nunca antes habíamos tenido oportunidad. A lo largo de estos 12 meses padecimos el capitalismo en su esencia más pura, comprobando su desinterés por la vida, la salud y el bienestar en general de las mayorías sociales, así como su voraz apetito de acumulación. Capitalismo, un sistema económico, social, político, ambiental, cultural y militar en crisis en general, con manifestaciones de la misma, por ejemplo, en lo ambiental, atizada por la creciente deforestación, la emisión incontrolable de monóxido de carbono y todos los gases de efecto invernadero. La contaminación de aguas y tierra, todo lo cual queda resumido en el agudo cambio climático en curso. Una realidad ambiental que propicia, según estudios, el paso de virus de diversas especies a la humana. Crisis ambiental también afincada en la ciudad, modelo de organización territorial deformado por la superpoblación que alberga, soportada sobre el incesante flujo de vehículos y mercancías, la que también dejó ver su sinsentido en tanto no le garantiza a millones de personas el goce de vida digna. En estos meses también quedó ante los ojos de unas y otros la importancia de las labores del cuidado y con ello el esfuerzo de millones de mujeres para que los suyos vivan en mejores condiciones. Trátese de enfermos, discapacitados, infantes, personas sin recursos para acceder a un plato de comida. Como también ganó más evidencia la necesidad de ejecutar una política de salud verdaderamente pública, con un amplio sistema de atención preventivo. Así como la importancia de la educación y en ella la necesidad del encuentro como espacio para socializar. Las mezquinas políticas sociales de gobiernos como el de Colombia tampoco quedaron ocultas, con su reducida erogación financiera muy por debajo de lo requerido para solventar la crisis económica en curso, permitiéndole a los excluidos identificar de manera más nítida a los grupos que amasan el poder y a favor de quienes gobiernan. Durante el tiempo transcurrido entre los años 2020 y 2021, también pudimos comprobar que la izquierda no está preparada para actuar de manera extraordinaria y ante circunstancias inesperadas. Por ejemplo, pese a las posibilidades abiertas por esta coyuntura, no actuó con el énfasis requerido para evidenciar que esta crisis está basada en circunstancias estructurales, las mismas que deben superarse para así evitar la repetición de crisis similares en un futuro próximo. Su casi desaparecida acción pública permitió comprobar que tiene discurso electoral, pero está acéfala para disputar la opinión y favor público en todos los niveles, para construir otra sociedad aquí y ahora, y no cuando controle el gobierno o el Estado. Como tampoco actuaron con vocación de ruptura con el modelo heredado, quienes rigen con el mote de alternativos. Varias ciudades del país, en algunas de las cuales se cuenta con empresas públicas a cuyo cargo están servicios como agua, luz y telefonía, los que podrían haber experimentado cambios en su administración, anulando por ejemplo la tarifa para el acceso al wifi y reduciendo tarifas para agua y energía. Contrario a ello y para vergüenza propia y ajena, en ciudades como Bogotá pusieron en marcha campañas de solidaridad ciudadana para reunir equipos de computación y dinero para dotar a miles de empobrecidos estudiantes, que en la práctica quedaron por fuera del proceso educativo, ahora virtual. Gobiernos locales claramente funcionales a lo establecido, con temor de llamar a la insurgencia ciudadana y así enfrentar la crisis vivida, para que cientos de miles no se dejaran arrinconar por el desempleo y la falta de ingresos, por el hambre y la conformidad, por la desesperanza, el miedo y el individualismo. Gobiernos que no implementaron políticas de salud a la altura de las circunstancias y siguieron amarrados a modelos ineficientes y excluyentes, sin nada de prevención y sin el indispensable conocimiento de las circunstancias en que viven las mayorías. Una realidad que los llevó, como sucedió en Bogotá, a firmar contratos de alto costo financiero para la ciudad y de poco impacto en atención para su población, ausencia de un modelo de salud y de asistencia social con alternativas humanistas para atender la afectación psicológica que aflige a miles, producto del largo encierro, de las angustias despertadas como de no poder acompañar y despedir a los suyos hasta la última morada. En otro plano, durante este año de pandemia ganó luz propia la necesidad de una política de sanción y castigo que vaya mucho más allá del encierro. El doble confinamiento padecido por los presos a lo largo de los 12 meses vividos en una clara infamia y una violación de los más elementales derechos humanos. Violación descarnada y en forma de masacre el 21 de marzo del 2020 en la cárcel Nacional Modelo. Acción violenta del Estado que se mantiene en total impunidad. Estados cada vez más autoritarios en sus políticas de control social, ahora facilitadas y reforzadas por nuevas tecnologías. También los vivimos a lo largo de estos 365 días y seguiremos padeciéndolos por mucho más tiempo. A la vez, el creciente fortalecimiento militar y el papel cada vez más activo de los militares, uniformados o de civil, también quedó en escena durante este año. Un año de asombro y crisis generalizada, con miles que aún padecen hambre y angustia ante el desempleo repentino, inseguridad por un futuro totalmente incierto, miles comprobando en carne propia las medias tintas de las promesas del gobierno nacional y los gobiernos municipales. Y sin embargo, sin capacidad por parte de los sectores alternativos para aprovecharlas y lograr elevar a necesidad colectiva el cambio del sistema social. Una incapacidad que es urgente superar para darle respuesta al país ante la crisis que se prolonga y que ahora entra en su segundo año. Las enseñanzas de esta coyuntura son variadas y de gran importancia. Es indispensable procesarlas e integrarlas a nuestras vidas colectivas y personales para trascender el modelo social en el que vivimos. ¡Suscríbete al canal!